Música Mi nombre es Tomás Bercovich, yo soy ingeniero civil industrial, no de esta universidad, de otra. Me pidieron que les venga a contar un poco mi historia de emprendimiento. Yo, claramente soy el emprendedor más penca, como decimos en Chile, de todos los que hay acá. Pero si de algo les sirve mi historia y lo que me ha tocado vivir, encantado transmitírselo y después de aportarle cualquier cosa que necesiten. ¿Quiénes acá quieren ser emprendedores de los universitarios? ¿Uno? ¿Dos? Ya, la mayoría. O sea, siempre se habla de que el emprendedor tiene mucho riesgo. Yo creo que la cosa es un poco al revés. Yo creo que el emprendedor muchas veces tiene menos riesgo que la persona que no quiere emprender. Independiente de que ambos caminos son válidos. Pero al que le gusta el emprendimiento, y tiene la pasión y la dedicación, mi mensaje y mi sugerencia es que se tiren a la piscina y emprendan. Porque eso es lo que genera empleo. Se van a entretener un montón. Y ojalá hagan algo grande, ganen algunas lucas y qué sé yo. Bueno, les voy a contar un poco a qué me he dedicado yo. Básicamente hemos fundado dos emprendimientos. El primero es Setup Rising, que lo llamo el Plan A. Y hay un libro muy famoso que se llama Getting to Plan B, que habla un poco de que al final el emprendimiento parte de una forma y muchas veces termina de una forma muy distinta a la que uno pensó inicialmente que iba a ser. Y después, con el tiempo, lanzamos Cuponatic.com, que es una plataforma, un e-commerce en el fondo, en el cual vendemos descuentos todos los días en distintas cosas. ¿Quién conoce Cuponatic acá? Ya, bien. No hay problema. Bueno, para contarles un poco de mi historia primero, ese soy yo cuando chico. Y esta historia la cuento cuando yo tenía como tres años y mi hermano que me sigue tenía como uno. Mi papá se enfermó de hepatitis. Entonces estaba en cama y mi abuelo fue un día en la tarde a verlo. Y cuando llegó a la casa nosotros veníamos saliendo los dos recién bañados de la ducha. Íbamos los dos con pijama, peludito, en invierno, qué sé yo. Y mi hermano se sube a la cama de mi papá y se le bajan los pantalones. Entonces mi abuelo va, lo agarra y le da un beso en el poto. Típico potito de guagua. Entonces yo venía detrás y mi abuelo me dice, ya, ahora tú. Y yo le digo, no. Y me dice, te doy 50 pesos. Ojo, que 50 pesos hace como 30 años de traer a harta plata. Te doy 50 pesos. Y yo le digo, no, 100. Entonces me molesta desde ahí que soy negociante desde chico. Bueno, estudié en el Colegio Santiago College. Y en octavo básico partí mi primer emprendimiento que era poner música en fiestas. Imagínense, octavo básico son como 13, 14 años. ¿Alguien contrataría acá a un niño de 13, 14 años para ponerle música en la fiesta? Yo no. Pero bueno, una señora muy simpática nos contrató para ponerle música a una niñita de cuarto básico. La fiesta duró hasta como las 9 y media de la noche. Imagínense el carrete. Bueno, y así partimos de a poco y fuimos comprando equipo. Y fue un emprendimiento que nos duró hasta avanzar a la universidad. Después trabajaba todos los veranos de vendedor en la bolsa del esquí. Que fue una súper buena experiencia. En cuarto medio con un compañero nos hicimos cargo del kiosco del colegio. Era un kiosco que históricamente o no ganaba ni un peso o perdía plata. Porque la gente o se comía todo o regalaba todo. Dijimos, bueno, y la plata que tenía que generar ese kiosco, la utilidad era para dejarle un regalo al colegio. Que era una tradición de mi colegio. Y ese año decidimos presentarle al colegio un proyecto para contratar a una persona que atendiera el kiosco. El colegio no aprobó el proyecto, contratamos a la Alicia que está ahí, que trabajó como 7 años atendiendo el kiosco. Creamos nuestro primer puesto de trabajo. Y ese año el kiosco ganó 2 millones de pesos, con el cual le pudimos hacer un buen regalo al colegio. Después estudié ingeniería. En los veranos trabajaba de mozo en el Gatsby y fue una experiencia espectacular. Me di cuenta que la gente con más recursos, la que menos propina deja, y la gente más humilde que de repente se va a tomar un café y el café le cuesta 1.200 pesos, te deja 2 lucas. Y el tipo que fue con la familia con 8 personas, te dejó los mismos 800 pesos. Bueno, de ahí que nunca dejó mala propina. Después, cuando estaba en la universidad, creamos con 2 amigos Autoad, que era una empresa que se dedicaba a poner, a rotular los autos con publicidad. Mucho antes que Movil Media y todas las empresas que salieron después. Fue un emprendimiento súper exitoso. No vendimos ni un proyecto. Pero de verdad yo lo califico como un emprendimiento exitoso porque nos dejó un montón de mensajes y de enseñanza que nos han servido, o por lo menos a mí me han servido en adelante. Dicen por ahí que hay que fracasar como 3 veces antes de tener éxito. Entonces, hay que ir haciendo checks a los fracasos. Después, bueno, hice mi práctica obrera en Privilege. Cuando me fui a intercambio a Inglaterra, después terminamos en un viaje en Tailandia. Y en esa época estaba de moda unos carros de Krebs que vendían Krebs con Nutella, con un montón de cosas. Y yo dije, esto en Chile la romperíamos. Y tratamos de hacerlo. Y nos leímos el reglamento del SESMA, que es el que regula el fondo, en este caso, la venta ambulante. Decía que no estaban permitidas las ventas de masas con relleno, excepto la empanada de queso. Entonces, mandaron una carta explicando que estábamos dispuestos a cumplir cualquier requisito que quisieran y todos los que ya habían y qué sé yo. Y la respuesta del Ceremi fue, esto no está en la regla, así que no se puede hacer. Ahí tienen una de las trabas que se han ido encontrando como emprendedores. Después, muchos lo miran a huevo, pero fui distribuidor y mayorista de Herbalife, que fue la mejor escuela de venta que he podido haber tenido, por lejos. Ir a sentarse a la casa de gente que uno no conoce y venderle productos para adelgazar es un desafío importante. Y la verdad es que aprendí un montón, gané plata, pude viajar en la universidad, fue súper bueno. Después hice mi práctica profesional en Bacardí, en el departamento de marketing, y ahí lanzamos los Bacardí Flavors, con unos cuerpos pintados, no sé si se ve bien, pero fue bien entretenido. Después, bueno, íbamos a traer unos oxígenos de Japón, que al final no era buen negocio y no lo hicimos. Y cuando salí a la universidad, me ofrecieron PegasLand en el departamento Revenue Management, que de hecho es algo que no hemos dedicado después, y al final dije que no. Y me fui a trabajar en un grupo inmobiliario, una compañía mucho más chica que LAND, por supuesto, pero en la cual yo iba a poder hacer un poco de todo. Y acá me tocó desde ser el Suche hasta negociar la venta de una torre a un banco suizo. Entonces, aquí aprendí un poquito de todo cómo opera una empresa. Y siempre tenía el bichito de emprender, pero es difícil tomar la decisión. Uno dice, bueno, salgo de la universidad, de una buena universidad, me ofrecen un buen sueldo, versus tirarme a la piscina, ganar cero por un montón de ratos, quizás perder plata. No es fácil la decisión. Y al final hice todos mis cálculos matemáticos, saqué la esperanza de emprender versus trabajar en una oficina normal y qué sé yo. Y al final dije, ¿sabéis qué? Ingeniero medio cuadrado. Dije, ¿cuál es mi función a maximizar en la vida? Y ahí decidí que lo que yo quería era maximizar mi felicidad. Entonces, yo trabajaba en Isiórago y en Echea en esa época. Y cuando me iba a la oficina, en el grupo inmobiliario, cuando me iba a la oficina topaban el semáforo de presente riesgo con Vespucio. Y un día miro alrededor mío y había puros autos espectaculares. Puros Audi, Mercedes, qué sé yo. Y ingeniero medio cuadrado nuevamente, calculé cuánto tiempo iba a estar en el auto, que más o menos para ir y volver a la oficina será una hora al día. Y por otro lado dije, y esto, calculé que el 40% del tiempo despierto de mi vida iba a estar dedicado, iba a estar en una oficina, trabajando. Entonces, dije, ¿qué prefiero? Tener ese auto, llámese un auto, casa, viaje, cosas materiales, digamos. ¿Para ir y para volver a la oficina una hora al día? ¿O prefiero estar ese 40% del tiempo, que probablemente son 8, 10, 12 horas al día, haciendo lo que realmente me gusta? Que en este caso para mí era emprender. Y ahí dije, al día siguiente renuncié y dije, aunque nunca me pueda comprar el auto, el viaje o la casa, da lo mismo. Porque voy a estar haciendo lo que a mí de verdad me gusta. Y ahí tomé la decisión de emprender. Les traje un par de frases que me gustan. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Eso lo hizo Paulo Coelho y eso para mí emprender, es mi sueño. Mirar grande, querer grande, pensar grande, realizar grande. Yo soy judío a todo esto, pero encuentro notable esta frase del padre Alberto Hurtado. Acá ustedes tienen la gracia o la ventaja de tener una educación excelente. Y creo que si ya piensan en emprender, no pueden pensar en poner un kiosco. Si quieren poner kiosco está perfecto, pero no piensen en uno, piensen en mil. O piensen en quinientos. Pero si nosotros no nos creemos el cuento, nadie se lo va a creer por nosotros. Hoy día el emprendimiento está súper de moda. Este Midlatan mismo, Startup Chile, hay un montón de conferencias. Yo emprendí hace como cinco años y en ese minuto no estaba tan de moda. De hecho, yo era el pescadito raro de mis amigos y mis compañeros de la universidad que estaba saltando a la pecera al lado. Y literalmente, esto solo para que se entretengan, me atreví a saltar. Cuando estaba emprendiendo me hice el curso para caedismo. Vamos a ver, yo soy el último que sale del avión muerto de susto. Eso es mucho más extremo que emprender. Pararse en la puerta de un avión con la puerta abierta es harto más extremo. Ahí voy yo, muerto susto, agarrado donde puedo. A los que se animen, esto es una experiencia espectacular. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es mi primer día de emprendedor. Renuncié a mi pega con mis dos ex socios. Ya ni uno de los dos sigue por diversos motivos. Muy buena onda con los dos. Pero muchos dicen, pucha, no puedo emprender porque no tengo plata. En ese minuto yo tenía un poco de plata que había borrado mientras traje. Y el resto era todo apalancarnos y aprovecharnos, entre comillas, de los recursos que teníamos. Esa era mi pieza en la casa de mis viejos. Entonces usábamos el teléfono de la casa, el internet de la casa, nos comíamos la comida de la casa. Y tratábamos de gastar cero porque no teníamos mucha plata. De hecho, cuando necesitamos abogados, logramos que los abogados no nos cobraran y no nos cobraran con algún hito futuro, de aumento de capital o algo así. Entonces hay formas que uno se las puede arreglar para emprender sin muchos recursos. Y les voy a contar un poco qué hacemos. Z-Pricing lo llamamos el plan A. ¿Alguien sabe lo que es el revenue management acá? Bueno, básicamente la gente lo entiende como lo que hacen las aerolíneas. Si alguna vez han comprado un pasaje de avión, se han dado cuenta que los precios varían todo el tiempo. Dependiendo cuándo se quieran ir, cuándo quieran volver, cuántos días se quedan, etc. El revenue management básicamente, detrás de eso hay software con modelos matemáticos que predicen demanda futura y optimizan cuántos cupos ofrecer a cada tarifa con el fin de maximizar los ingresos de un vuelo, en el caso de las aerolíneas. Y Z-Pricing lo que hace es desarrollar la misma tecnología para la industria del cine. Somos lo único en el mundo que lo hemos hecho. Básicamente, ¿cómo funciona en términos económicos simples? Si tenemos una función de cine con una curva de demanda dada y el precio es 3.000 pesos, eso va a generar una demanda de 100 personas, lo que genera un ingreso de 300.000 pesos. ¿Cuál es el problema de esto? Estamos asumiendo que todos los clientes son homogéneos y están dispuestos a pagar lo mismo, lo cual siempre en un mercado normal es falso. Yo puedo estar dispuesto a pagar 1.000 pesos por ir al cine, uno de ustedes puede estar dispuesto a pagar 2.000, otro 3.000, otro 4.000, otro 10.000. ¿Y cuál es el problema? Cuando cobramos un precio único, el cliente que está dispuesto a pagar más se lleva el excedente del consumidor en el bolsillo de vuelta para la casa y el que está dispuesto a pagar menos no puede ir al cine. ¿Cierto? La realidad del cine es que la ocupación promedio es del 20%. O sea, tenemos un 80% de capacidad ociosa que se puede optimizar. Y el costo marginal es negativo. Es la única industria que yo he encontrado al menos que tiene costos marginales negativos. ¿Por qué? Porque si yo le regalo la entrada al cine a cualquiera de ustedes para una butaca que iba a estar vacía, lo más probable es que pasen por la confitería y se compren una cabrita, una bebida o algo. Y eso ya es ingreso para el cine. Entonces, ¿qué hace el revenue management? Segmenta el mercado y le cobra o le trata de cobrar a cada cliente de acuerdo a su real disposición a pagar. ¿Alguien ha comprado un traje en Hoids Online acá con anticipación? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que el precio pueden comprar desde lucas y mientras antes compran más barato? Bueno, eso es lo que hace Setup Pricing. Básicamente partimos y estábamos, ¿todos conocen el gráfico del emprendimiento? ¿Lo han visto? Al principio en el eje Y tenemos ingresos y en el eje X tenemos tiempo. Y parte con el Valle de la Muerte, que se llama, que es cuando uno empieza a perder plata y la probabilidad de que una empresa muera es alta por diversos motivos. Porque si te fueron los socios, te quedaste sin plata, tu producto no tenía que ser rojo, tenía que ser azul, etc. Bueno, y estábamos en pleno Valle de la Muerte y nuestro objetivo era conseguir un contrato. Necesitábamos un cine que nos dejara probar nuestra tecnología. Conseguimos finalmente con Hoids en Chile, hicimos un piloto en San Agustín. El cine pasó de ser un cine promedio al que más crecía en Attendance y en Revenue en todo el país. Y de ahí poquito hicimos otros pilotos hasta que Hoids nos escaló en toda la cadena en Chile. Hoy día estamos en todo Hoids, en todo Cine Mundo. Y estamos con Cinepolis, que es una cadena mexicana que es una de las más grandes del mundo. No todo es tan maravilloso. Nosotros pensamos que cuando demostráramos que esto funcionaba, nos íbamos a echar para atrás a esperar a que nos llamaran los clientes de todo el mundo para implementar nuestra tecnología. Eso no pasa. Es más, es muy difícil venderlo. Es muy difícil escalar. Por lo menos en este proyecto nos ha sido súper difícil. Pero seguimos poniéndole el hombro y seguimos teniendo fe que tenemos una solución que le agrega mucho valor a los cines. Bueno, nuestra solución Avant Pricing tiene cuatro funcionalidades. La que ustedes pueden conocer si han comprado un trabajo online es el Advanced Selling, que es básicamente lo que hacen las aerolíneas. Es una matriz de precio en la cual el cliente elige el precio que quiere pagar de acuerdo a su anticipación de compra. Tenemos otro que es un Upselling. Si ustedes están comprando una entrada para hoy, por ejemplo, una película dada, el sistema busca si hay un formato superior. O sea, Premium, VIP, 4D, etc. Y si esa función va a tener butacas vacías en un espacio-tiempo similar y les ofrece hacer un Upgrade entre el precio que ustedes iban a pagar y el precio de esa función superior. Lo otro es un Second Selling, que es un algoritmo tipo Amazon, bastante más simple. Pero lo que hace es ofrecerles una película similar cuando ustedes están comprando a la que están comprando, pero para una semana siguiente. Entonces, a un precio mucho más bajo, por supuesto. Entonces, la idea es cerrar dos transacciones en una misma, o sea, dos películas en una misma transacción. Y el otro es un Last Minute Selling, que lo estamos lanzando pronto, que son básicamente ofertas de último minuto para funciones de baja demanda. No los voy a latear con esto, pero básicamente dice que Avant Pricing agrega valor y funciona. El año pasado a uno de nuestros clientes le generamos más de 360.000 asistencias adicionales, con un ROI de más de 200%, que es bastante bueno. Bueno, y esto derivó, nosotros teníamos una empresa tecnológica chiquitita con cinco ingenieros muy buenos, excepto yo. Y yo tenía bastante tiempo libre, porque yo veía más la parte de comercial. Y desgraciadamente no tengo dedos para la parte TI, a pesar de que me habría encantado. Entonces, estaba inquieto y empecé a ver lo que estaba pasando en el mercado mundial. Y nació una empresa en Estados Unidos que empezó a crecer muy rápido. Dijimos, bueno, ¿por qué no competimos, por qué no desarrollamos una similar en Chile? Y lanzamos Couponatic de la nada, con cinco personas entre Cetapricing y Couponatic. Y empezó a crecer muy rápido. A la fecha, levantamos capital, armamos una empresa para hacer la expansión a Latinoamérica. Y a la fecha estamos en cuatro países, en Chile, Perú, Colombia y México. Somos el segundo competidor de tres de los cuatro mercados. Y en México, que entramos hace un año, somos el número tres. Nuestro modelo de negocio es muy distinto al de nuestra competencia. Ellos, su estrategia en general, o el competidor que nosotros más miramos, es ser el número uno, cueste lo que cueste. Nosotros estamos más preocupados de hacer las cosas en forma eficiente. Y no hemos tenido los recursos, desgraciadamente, que han tenido ellos. Entonces, hemos tenido que ser innovadores. En Chile, nuestra operación ha crecido orgánicamente. No le hemos inyectado nada de capital. Y para Latinoamérica lo hemos hecho con súper poco capital versus nuestra competencia. Entonces, hemos hecho cosas entretenidas. Por ejemplo, tenemos el récord de venta de cupones en Latinoamérica. Este es el segundo, de hecho, pero la última vez vendimos 54.000 cupones en tres días con una campaña con Replay. Hacemos el King Deal, que es una iniciativa en la cual hacemos descuentos únicos que no se pueden conseguir en ni una parte del mercado. Por ejemplo, vendimos departamentos con 16 millones de pesos de descuentos, reales. Hemos vendido benzina con 50% de descuentos, que eso no lo consiguen en ni una parte. Y hemos hecho iniciativas entretenidas con Walkie Talkie. Les tengo un video, pero no alcanza el tiempo, así que lo pueden ver en YouTube. Fuimos de los primeros en subirnos a Cyber Monday, en Chile, con puras empresas grandes, Falabella, LAM, París, y nosotros, una empresa, un emprendimiento chiquitito y modesto al lado de ellos, junto con Buscalibre, que son íntimos amigos de nosotros. Algunas cosas que hemos, algunos hitos importantes. Nos adjudicamos una línea capital 12 milla Corfo. Para los que quieran emprender, tienen que buscar estas alternativas. Startup Chile y Corfo, hay varias líneas. Nos hemos ganado un par de premios. Tenemos el Revenue Management Operativo en todo Hoyts, en algunas ciudades de Cinepoli. Fuimos finalistas del Hit Barcelona. Hemos hecho prácticamente tres rondas de levantamiento capital, en la cual en la última entró Metro International, que es una empresa sueca, que son los dueños del diario Publi Metro en Chile. Y el año pasado compramos a Grupémonos, que era un competidor de nosotros, que era de Copesa. A mí, para mí, mi mayor orgullo, el año antepasado salimos en la treceava mejor empresa mediana para trabajar en Chile, y el año pasado salimos la cuarta. Parte de mí, de mis ganas de emprender, era ser lo más feliz posible, y también me interesa que ojalá toda la gente que trabaja en la empresa también sea feliz. Hoy día les podría decir que estamos ahí, saliendo del valle de la muerte. Creo que tenemos un buen equipo, tenemos por ahora recursos suficientes para seguir creciendo, creemos, y estamos tratando de innovar todos los días para ojalá algún día llegar alguna etapa por allá arriba. Además, participo en Forex Chile, que es una empresa de inversiones espectacular, que me da otra visión y estoy metido en otras tareas, entonces es un complemento súper bueno. Y algunos tips para terminar. Primero, el emprendedor, para mi gusto, tiene que ser doer. Doer es to do, en inglés es hacer. Muchos se quedan con, tengo la idea, algún día voy a hacer. No, el emprendedor se arremanga las mangas y parte haciendo, es lo más importante. Después se van a ir dando cuenta si está bien, si está mal, van a ir iterando, pero hay que partir haciendo. Lo segundo es preocuparse de lo importante y iterar constantemente. O sea, si están lanzando un producto, quizás lo más importante en principio es el producto y no dedicarse a hacer una página web bonita que no la va a visitar nadie. Entonces, prioricen qué es lo más importante y trabajen sobre eso primero. Y lo más importante, iteren constantemente. Trabajen de la mano sus clientes, entendiéndose si el producto tiene que ser grande, tiene que ser chico, tiene que ser rojo, tiene que ser azul o tiene que ser verde. Esa es la mejor forma de equivocarse lo menos posible. Para mí el equipo es clave. Lo más importante de todo. Tener gente buena, comprometida, que esté feliz. Estas son algunas fotos de diversos momentos. Eso fue, hicimos un Harlem Shake con Chile Edición. Lo otro muy importante, yo partí quizás un poquito más grande que ustedes, recién salió de la universidad y para mí ha sido fundamental apoyarme en emprendedores que saben más que yo, que han tenido más experiencia que yo para tratar de no equivocarme en cosas que ellos sí se han equivocado. O equivocarme menos. Obviamente esto creo que está absolutamente de más, pero siendo emprendedor hay que perseverar. Hay minutos que, yo siempre digo que emprender es como estar arriba de una montaña rusa. Hay minutos que uno va a toda velocidad pasándolo súper bien y de repente viene una caída que te querís morir. Pero es parte de la cosa. Hay que tratar de disfrutar estas vueltas y estos loops. Porque al final del día, por lo menos en mi opinión, vale la pena. Y al final les traje un chiste. Uno dice, mi hijo quiere ser, tres mamás conversando. Una dice, mi hijo quiere ser abogado. La otra dice, mi hijo quiere ser doctor. Y la tercera dice, mi hijo le quiere vender su sitio web a Google. Es un poco la diferencia del pensamiento normal con emprendedor. Y un último video cortito. No, 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 no. Para mí el resumen es, la vida es corta, hay que disfrutarla. Y uno tiene que hacer lo que le gusta y lo que realmente quiere hacer. Y estoy seguro que el que hace lo que le gusta y lo hace con ganas y con pasión, la probabilidad de que tenga éxito, quizás no en un primer momento, pero en algún punto es alta. Entonces, eso, mi invitación a los que les gusta y los que quieren y los que tienen ganas, emprendan de todas maneras. Gracias. 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 Gracias.